Encontramos un café turco, muy bonito, en lo personal, son 10 de la noche y pues vamos a ver qué, qué chau. Toda esta parte es mi barra turca, todo puede ser en frío, en caliente, cómo se siente los ojitos turcos. Ah, sí, para las vibras. Para protegerte. ¿Y esa arenita qué, de normal o de qué tipo de arena? No, la traga de Turquía está en la libra de sílice y para que no cristalice es esterilizada, libra de polvo, tiene varios procesos. Yo voy a querer el sultán, latte turco con cardamomo y canela. Mira, aquí vamos a hacer el sultán. El latte turco con chocolate de la casa. Ah, mira, ya empezó a calentarse, ¿verdad? Esta gente simula lo que serían unas brasas. Ajá. Café de Turquía no produce café, el café de Turquía lo produjo Yemen, como ambos eran colonias. Sí, 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 sabes, ¿no? Es una chérea. Ay, 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 ay. Aquí lo que es especial realmente es la forma de preparación, que es la primera forma de preparar café, como en toda la historia, en la que básicamente solo tengo agua, café, que fue lo que agregué ahorita, y el calor, ¿no? No hay nada más. La molienda es tan, tan fina, que no se... Aparte de que, mira, podemos ver que se hace como polvo, es casi como talco, y no sé cómo se llama. No se cuela. Es el único método de distracción, que no se filtra el café de tu bebida. Lo van a ver al final, cuando se terminen sus bebidas, va a haber un asiento bastante pronunciado de lo que es el café. Aquí, por ejemplo, aquí ya tengo la mezcla como por el mocha, agregué los chocolates. Y aquí tengo solo café y agua, voy a hacer la mezcla, que es un sultán, agregando como canela y cardamomo. ¿Puestan azúcar en su sultán? En este nombre que ya viene... No, pues prepáralo como tú te lo tomarías. Yo no le agrego azúcar, pero yo nunca tomo azúcar, no sé si ustedes agregan regularmente. Tradicionalmente, de ambas formas, ¿sí? Las yesbes, que son estas, que son... Que realmente significa como ollita o pocillo en turco. Estas son de cobro por fuera y la tomo por dentro. Aquí estamos. Oye, dice. Pero es que es muy rápido. O sea, pero le empiezas a mover y se empieza como que... A infusionar, porque sumas el calor y la fricción, entonces se hace muy, muy rápido. Lo estoy haciendo más lento para que haya más magia, pero puedo hacer como... Y acelerar un poco el proceso. Voy a dejarlo aquí. Ahí sí. Aquí ya vasos. ¿Ves esto? Y listo. Y listo, estas serían las bases de su café. A partir de aquí ya lo infusiono. Ya lo... con leche, ya todo eso, la magia. Oye, ¿dónde estamos ubicados, manita? Estamos en Zacatecas Ocho, en la Colonia Ruma. Qué chulada. Está bonito lugar. Para sentarse, ¿eh? ¿Qué? Ah, mi amor, ¿eh? Yo voy a hacer así. Y a tomar... Café. Mejor... No.